¿Cada cuánto tiempo pasa algo así? La luna de sangre es un fenómeno que se produce durante el eclipse total de luna. Esto ocurre por un efecto óptico cuando el sol, la tierra y la luna están alineados de tal forma que la sombra de la tierra cubre completamente a la luna. Nuestro satélite se torna de color rojo debido a la luz dispersa de la atmósfera de la tierra, muy parecido al efecto del rojo de los atardeceres. La última luna de sangre que tuvimos fue el 15 de mayo del 2022, así que suponemos que ese día fue la batalla de Mike contra Karma. ¡Esta noche va a haber una luna de sangre! ¡Eh! ¿Me estás escuchando? Que sí, pesado. ¿Pero esto no te parece interesante? No. En el diario se encuentra la foto de Trollino y Roberta. Aunque solo es su silueta, nos damos cuenta muy fácilmente que son ellos. ¿Será que se cumple el aniversario de su muerte y por eso sale Trollino en el diario? ¡No lo sabemos! Y esto será una incógnita que perdurará en nuestros corazones. ¡Forever! ¡Forever! Solo querías burlarte de mí. ¡Forever! 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 Gracias.